No recuerdo esto No nos han visto Ok Entonces pasamos por acá, porque por allá no se puede Ok Y, supongo que por aquí A mí en la trilosa Ok Ah, venga, pero si te va a caer ¿Cómo te voy a estar aquí? ¿Sóplenéis ya todo el tiempo? Realmente tienes ingenio de un chatarrero Ok, no está aquí, solamente me está hablando por llamada Ya te ves Pugity 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 Ok, ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, espérate, 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 espérate Pugity 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 Pum, pum Pugity sable con el que cámara tan linda no ello ah vamos a aprender algo nuevo para agua donde está la fuerza en todo el lado exterior a mi alrededor así es te conecta varias veces en que la emoción el dolor o la fatiga de la 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 esta es una ilusión sale luz está inalcanzable pero si es conectado por la fuerza siente la energía en tu alrededor y evoca tu arma y este force atraer Tú puedes La fuerza está en ti A tu alrededor Conectándote con tu arma Llegate Tú puedes, hermano Debes ignorar toda distracción Llegate Poco a poco Listo Distonga Cero daño en caída Atracción Atrave objetos y enemigos con la fuerza Oh Ok Espero la tumba de Michu Ah, vale Sube Este ¿Y ahora? Aquí no puedo Esto no puedo tocarlo Así que A menos que lo queme, pues Algo que tengo que traer Fuerza Este Atrego algo ¿Qué hago? Bueno, pues salta para allá Para ver ¿Se lo viviste? No No, me estoy cayendo, marico No me jodas ¿Cómo me vas a traer aquí? ¿Sos marico? Hermano, no sé Amigo Amigo Ahora sí Ahora sí Ahora sí entendo Ya subo Escalo Y Se agrego un objeto nuevo O lo mapa Más o menos Sigue el camino Sigue el camino y ya Cuidado con los Pijaks Son peligrosos A ver ¿Qué coño? Tu madre Tú No, no Espérate Ok Ahora puedo derrotarlo más rápido Ningún peo Pero te voy a correr Correr y Y rogar Me lame Epa, por cierto Volvió A ser un filo Misable Creo que me quedaré así A ver ¿Qué hiciste? Robó de mierda A ver ¿Ve quién está aquí? Atentíate ¿Qué? Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Ahora no puedo Ponme la madre Pum ¡Ay! ¡Sí, rueda! Pum Pum Rueda Pum Queta Pum Listo Muerto No entendiste No entendiste Ah, ya está Ah Creo que esto lo ponemos aquí Ya la que voy a dar A verga Pum Ahora corre Pum 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 Vos llegate también ¡Pum! 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 Joder, no te digas, es un coño. Pukity. Ya va, ya. Ah, este coño es... Uy. Ya. Este robot... ¡No, no! ¡Era el robot de arriba! Ah, ahora. Vente, quírate. Y yo también. Tú, tú. Corre. A ver si lo destruyo completo. No explotan. ¡No, no, no! No te caiga, no te caiga, no te caiga, no te caiga. Ok, ya sé, ya. Métele dos coñeces porque no exploten. Por cierto, sentir eco. Ríndete. Ríndete, Maestro. Una reliquia de Sephor de una era caracterizada por la vanidad. Por la vanidad, perdón. La Travaganza y el poder. Ok. Uy. 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 ¡Ay, shit! Y esto porque sonó dos veces, ¿qué coño? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Dame un momentico. Voy a encontrar una abierta. Pum. Ok. Activa el doble filo. Así me toma coñazo y creo que ve que... Pega más, también. Animación. Tristonga. Ah, pero puedo mejorar. Ok. Coño, que de mí, dite. Claro establecido con la fuerza y nuevas habilidades para disponible. Llévala. Aprendí algo nuevo, así que más nuevas cosas van a... LOL. Vida máxima. Y... Se acabó la fuerza máxima. Ok. Cal recupera... Cal recupera... Ok, no sé, no sé leer dónde, dónde estoy yo, pero aquí lo hice. Ah. A ver, Cal recupera vida adicional cuando utilice frascos de estimulantes de BD1. Y ahora en adelante va a pedir dos puntos de habilidades. Aquí nada más me de... Me deja comprar. Ok. Cal hace un ataque especial alternando el tipo de sol de luz al mismo tiempo. Ok. Y esto es. Mantener presionado. Atracción. Cal le permite a Cal atraer y sujetar a la mayoría de los enemigos. Los enemigos grandes pueden ser arrastrados hacia Cal. Ok. Como el culto que acabamos de destruir. Fuerza máxima para Cal. No sé qué vaina. Todo, 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 todo. Dos y tres puntos. Voy a comprar esta acá. Y ahora en adelante vamos a tener... ¡Mira esa vaina, huevón! ¡Dios! Esto se va a poner hermoso. Ahora en adelante voy a tener que reunir entre dos y tres puntos de habilidades. Mejor tres. O... Va, para comprar más... Más habilidades, cuñazo. Respawnear el quíntuple de enemigos. Ah, bueno. Quíntuple de enemigos para tener más punticos. A ver, ¿cómo era? ¡Ya va! Ay, más o menos no puedo hacer más nada. ¿Después qué? ¿Le quito el corazón? Relentízate. Y cúrate. Muerto. Espírate acá, creo. Voy a tener que llevar para... Acá. ¡No! Paseando lo llevo. Ah, ok. Aquí. Interactuar. No, poróngase. Se llega para allá, para arriba. Apágate. Pidió una pista cuando nada más me dice... ¡Pibu! 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 Ah. Eso se supone que... ¡Epa! Vale. Ah. Ah, ok. ¡Ya, a ver! Ahora me tengo que dar toda la vuelta. Ok. Y aquí es para lanzarte otra vez. ¿Qué hicimos con llevar eso arriba? Luego se verá. Se verán cosas. Ajá. ¡Hálamme, pues! 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 Ya. Eso es todo. Eh... ¡A la mierda! Coño, pero porque estas ratas aparecen de repente, güey. ¡Por morirte! Otra. ¡Ah! ¡Me va a esquivar! Ah, bueno. Pero entonces ya va a... ¡Ya, mira, mira! Ya, más nadie. Se acabaron las ratas. Los Spanish ya acabaron. Ah, bueno. Todo bueno. Ya. Ya. Me vengo para acá porque sí. Ay, en el camino normal no había un cebo, dígalo. Nah. La puta mierda. Hermano, ¿de aquí no vengo? ¡Ya! ¿De aquí yo vengo? ¿Por qué di la vuelta entonces? Ok. ¡No! Fuck. Voy a apuntar y disparar. ¡Oh! Tenés que encendido un momento. ¡La, la, 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 la! Tenés que encendido un momento, dígalo. Ok. Llégate. ¡Ajá! Llévate otro, llévate otro. Ok. Ah, falle mal tiro. Lo tiramos para acá. Menos mal que trajimos dos. Oye, pero... Ok. Menos mal que trajimos dos. Aquí sí no me dan a joder. Ahora. ¡Adiós! Ok. Fíjate. A ver, ¿tienes eso no? A ver. ¿Me cortamos el secreto? A ver. Bajando. Finalmente encontré la representación intacta de este sagrado artefacto de Cepho. Amigo, mire este. Este es Mictrull, en la bóveda de Bóganos. Puedes ver un objeto en su mano. Basada en esta simbología, creo que este objeto le permite a un portador de la fuerza recibir los misterios de la bóveda. Esta es la llave y la guía. El Astrium de Cepho. ¿Pero quién destruiría las imágenes? ¿Y por qué? Te requiere investigar más. Sin embargo, me sigues claro. Hay un Astrium. Si ellos aún existen. ¿Qué podrón es un Astrium? Guarda la memoria. Piriguan. Pero una llave. Sí, entiendo eso. Quiero saber. Oh. Entradas múltiples. Very largo. No voy a leer esta monta. Mi avión. Mi nave. ¿Dónde está mi nave? ¿Dónde está mi nave? No, vamos a correr. ¡No! ¡Ay, Dios santo! Muy bien, Padawan. ¡Ey, madafaka! Necesito la tensión de esta tumba. Ahora que tengo lo que necesito, no me sirve para nada. ¿Oh, bien? Ahora más vuelo. Oh, look at it. ¡Madre! Look at it. ¿Aquí iré mejora? ¿Aquí iré mejora? No, pero ahora... ¿De droids? ¿Quieres hackear a otros droids? ¡Oh! ¡Pipu! Ahora puedo hackear los droids. De... Del imperio. R. ¿Puede controlar los droids? ¿Sando imperiales? No servirá. No servirá. Era para hackear la sonda. Ok, ahorita. Hay droids. Así que no puedo probarlo. ¡Acá vengo! Pero vamos a estar nuevo en el otro mapa. Y ir a la nave. Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Holy! ¡Holy! ¿Por aquí se me puede volver? ¡Niung! Ok, de eso no me volvemos. Just run. Just... Run y jump. Oh, oh. ¡Ya te queden, eh! ¡¿Qué coño?! ¡Boba Fett! ¡Ay, si le pegara! ¡Ya! ¡Ah, verga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, que no veo un coño! ¡Ya, que no veo! ¿Me morí? ¿What? ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Es parte del juego? ¿Qué iba a decir? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡El quinto coño, hermano! ¡Hola, hermano! ¿Miguito? ¿Dónde estás? ¡Me quitan el sable! ¡Peddy! ¡Everdad, hay una forma de salir de aquí! ¡Everdad, hay una forma de salir de aquí! ¡Ya está! ¡No lo voy a leer! ¡Ay, ¿qué es esto? Hay algo ahí atrás ¡Va, así es! ¡Ah, ok! ¡Más! ¡Pero no veo un coño! ¡Bueno! ¡Buscando salidas! ¡Ajá! ¡Ya creo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! está frío, seco, voy a estar bien enterrado ¿cómo? bien, Linson ¡está muerto! ahí lo más probable es que caiga yo un poquito, un 50% un poquito más ¡epa! ¡Hermano! no te veo ok, está aquí pero no lo veo la cara de ahí quita ¿y dónde lo pone? ¿puedo correr? no sé, no creo ¡ah, sí, sí puedo! ¿aquí? pero no no puedo o sea, te he apagado pues nada mía yo tengo la mente el diablo que fácil bajando ¡Bidi! intacto como si nada no me alegra verte no me alegra verte pobre droides pobre droides mamá, aquí ente que no va a ser lo mismo eh, presión de droides Está largo, no lo voy a leer Cualquier Voy a ver aquí el sistema Fuego, atajo, bloqueado Entonces si te puedes mover tu Ok, ¿eso para qué sirve? Ok, entonces Pongo, agarro esto Me lo pongo Acá Ya tiene energía Vale Nos bichamos en la sensual Fuego Subiendo, ¿oíste eso? Creo que hay alguien en casa Ay papá, ¿qué vamos a pelear aquí? Vamos a tener que pelear porque prácticamente me está diciendo Mira, mejora O esto se va a poner peo ¿Quién podrón gasos? Ah, finalmente llega Discutimos sobre cuándo perderían en llegar aquí ¿Quién soy? Soctormo Soy el jefe de esta operación Agradecele a Grissi Cuatro brazos por facilitar este encuentro Lo haré En cuanto se lo hagamos de aquí Les presento un retador especial esta noche Un lichador de los días de antaño Un Jedi No hay nadie, marico Veamos qué se va a hacer Ok, le habla al público Pero yo no veo público Dele subir al niño Ok Dámelo A la verga Fuego A ver, hay otro Yo aquí peleando con mariposas Ah bueno Vea quién No jodas Aguantame Aguantame Que esta reña se está temblando demasiado Mi amigo Ya muéete, muéete, muéete Mira y te vas directamente a él ¿Qué? Ah, este coño de madre Ah, vaina ¿Qué es lo que te pasa? Tú, ti Ya, ya, ya Que estamos jugando demasiado feo Ya, listo Alcacerador derrotado Ay, papá Llegó la ayuda Dispárenle No creo que eso Voy Entrando No hay escapatoria Sebu Me voy a la mierda Ya le gané a todito No hay vida Saliendo Saliendo No fuimos Ay, gris Ay Ay Puso Puso la mirada Mesa mirada Ella era mi aprendiz De la purga Hacemos un mensaje descifrado De Kashyyyk Ay, papá López, se viene a tremenda discusión Ey, yo Mary Vayamos a Tarfur Y asumí a reunirse contigo Persona es todo El imperio invadió nuestra posición en la refinería Saw escapó del exterior Algunos nos vinimos a los Wookie Ay Blame Luego Discuta en el camino Que todo va a salir bien Sé que sí Entraba muy chiquita Demasiado ¿Podemos hablar? Sí, sí, sí Mira lo que está ocurriendo entre tú y ella Es decir, me imagino que es un asunto ya De ahí Pero no creo que este sea el momento adecuado Claro que no te incumbe Eso es tu peo Creo que sí me incumbe Estamos juntos en esto, ¿cierto? Oye, Cal Competí un error Y por poco te eniquilan Lo siento Nosotros cometemos errores Hi, 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 hi Tal vez tú no Hermano, yo estoy preparándome aquí para ser Actor de voz En el futuro En el futuro De lo que es Cal Antes de ustedes Solo me preocupaba por mí Dinero fácil Ahora es diferente Se agregó un objetivo nuevo En el mapa Lo de contar Funimani En Ashik Uy Hermano, te voy a poner Tenso, hermoso Y toda la vez Córdoba tenía Se suministra De todo jugano Pero Aquí tengo que ir Papá, Kashi ¿Caben? Incluso después de la sesión Que apartan Todavía me emociona Mirar los juegos ¿Ya puedo controlar Tus hábitos? Ah, sí Claro Soy solo un espectador Nada de apuestas Ni nada parecido ¿En serio? Sí Hablamos de entretenimiento puro Nada me entusiasma Tanto como observar Una buena pelea Hemos llegado, Kashi ¿Te imaginas algún futuro Que 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 sea igual A lo de Star Wars Pero un futuro Yo digo que un futuro Dos mil A cinco mil años Para arriba Podríamos llegar A este punto Yo tengo fe Solamente no voy a estar vivo En ese momento Y si Y si reencarro Bueno Pues calidad Hablar Solo dime cuando quieras partir Ah, y tú Hablamos más tarde, Cal Ok, nadie me quiere hablar Como que los dos están nerviosos ¿Qué porronga es esto? Sentir eco Y los Shui Normalmente no perdería Mi tiempo Con Gente como Los Insurgentes Pero estoy buscando Una pada One Jedi Ay, es la Trilla Ey, yo Korshiki y Mari Trazando un mapa Como un punto De reunión Con Ah, ahora sí Hermano Escanear ¿Me escaneaste Mi pana? Roy de Kank Está largo ¿Qué? Cal, ¿me lees? Sierra me dio Tu frecuencia de radio ¿Estás ok? Estoy segura A diferencia De muchos otros ¿Mariana te dio Nuestra condenada De reunión? ¡Oh, sí! ¡Huevo! ¡Oh, Dios mío! ¡Que coño es eso! Un dragón, huevo. ¿Un huevo interesante? ¡Mical! ¡Va! No voy a leerlo. ¡Sáculo! ¡No! ¡Ahí pa'l coño, madre... ¡Noooo! ¡Bien, lincho! ¡No! ¡Oh, nada! ¡There's no pared ahora! ¡Niung! Mary, ¿estás ahí? Casi iba a Tierras Sombrías. ¿Estás con ti? ¡No! ¡No más! ¡Mirano! A ver, vamos a ver eso cuando llegue aquí. ¡Ate, ate! ¡Very largo! ¡Niung! ¡No jodas! ¡Ay, po! ¡Sube cal! ¡Sube cal! ¡Sube calcio! ¡Sube calcio! ¡Ah, verga! ¿Esta araña de dónde salió ahora? ¡Oh, mira! ¡Sube calcio! ¡Aquí más nada! Bueno, ya nos saltemos. ¡Niung! mira todo esto bro no es beautiful es hermoso cuando no salen las arañas gigantes de esas oh la verga y este a co yes cause versiones, juego de blaster no insista replie de partición los particiones se vieron obligados a huir el imperio los ahuyentó hacia las tierras sombrías espero que estén a salvo alright, huevecillos o solo hongos hey baby creo que esa broma, creo que no what the fuck is this este poco está vivo prácticamente pero que coño no, pila con eso hermano who is this 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 a nada eso si es una pelea eso es como decir que hubo bueno no lo veo me caigo no bien no porque eso es esta vaina me siguen y todo mal que miedo basta que se viera como tentáculo en hentai pasemos por aca ok no 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 me jodas que es esto no me jodas que es esto ah ok igualmente tenemos que pasar por aquí ah no pensé que me había devolvido devuelto me había devuelto que coño es eso marco cuanta potabilidad tengo tengo tres vale a ver lanza el doble sable de luz en un área alrededor de coda lol esto que sirve alcal recupera la vida adicional cuando utiliza un ataque aérea que le permite alcal rechazar a enemiga cercana aterrizar creo que bichar es este tu guiri a ver lol calidad fiola a ver y aquí nos lleva para allá tuti no 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 ya va lance para allá ah ahora sí abril caja vamos a tener el poncho adquirido no apoya nada hey yo ah ok d ahora mira ya no están esperando ok arma vuelo ni un plan es bueno verte cal es una misión del maestro en o córdoba él buscaba un artefacto se fue encontrado encontrarlo ayudaría a salvarlo en la cupa de árbol de origen es enorme no sé por dónde empezar quizás ahí es un modo de subir por su sistema de raíces pero la mayoría está bajo el agua usa este respirador ahora sí puedo sumergirme vale ahora sí es verdad da igual que lo que usaron en juego en Jin y Obi-Wan en episodio 1 lo único que se puede hacer es seguir peleando buena suerte ahora nos volvemos a ver y pum todos mueren repiedadero submarino explorar nuevas áreas bajo el agua si vaca ah ya me puedo sumergir supongo veamos miu ajá entramos por aquí que sea lo que tenga que pasar aquí encontramos un cadáver Wookie Wookie lamentándose Wookie se refugió ritual de luto de Wookie los Wookie llegaron aquí y chup bue otra caja aquí estamos encontrando cajas por montón echame un vistazo nuevo material para el sable de luz querido no hay nada aquí abajo que investigar subo alame miu eh muévete a huevo nada man voy a echar a este pana porque es muy ladillo que coño estamos mintiendo a este marico o que ya that's all más water a lo mejor tengamos que sumergirnos otra vez ganar de helicis a las flores estas que nos estaban siguiendo saba contabilidad querido flores siguiendo bajando saltando y escalando ay verga no te ve aquí viene el saba le depure los manos que si te agarra no te suelta y la aquí aquí lo mismo si te agarra no te suelta ay aquí como ya 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 ok si no no pago sigo ando sigo ando sigo ando por aquí por aquí muévete arriba se supone que lo lleve es un símbolo de esperanza pero traje de inquisición aquí merita confiar en mi lo puso en peligro de nuevo lo más probable ok asaltar salte 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 por aquí y corra joda joda pero si te ay dios santo ya 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 espérate espérate que si va a estar este ajá ahora si fíjate pom ya pero esquiva hermano, esquiva, esquiva ahora estoy caminando cinemática Ah bueno, yo por un momento pensé que iba a ser el arco milenario Yo decía, ¿Hermano? Como tal, esto es antes de lo de Han solo Así que si llegamos a ver un arco milenario, mejor ahora es que sea Nando Especialmente después de terminar esa débil resistencia Adoro equivocarme A ti te agarro y no te suelto Pero, no va a haber mal sentido Ay, vos viniste a hablar, papá, ay no Ah bueno, pensé que íbamos a luchar Ay hermano, ah bueno, ah bueno, yo creo que sí íbamos a luchar No se va, porque sí, a mí me quiere muerto Baja Ding Y ya, no hay más disparo Fíjate que aquí hay otro salto Ha llegado mi destino Ah bueno Hermano, usted corra Sin más nada Corre hermano Corre Cal Pila hermano Ay Shit Ya, ya, ya Ah bueno, no salgo de esa Pero ya, ¿por dónde vamos? ¿Para arriba o no? ¿Para arriba o no, eh? No, para arriba no es, pero Ah ok, aquí Está bien Si, el todo va igual Hermano Hermano Dios santo Ahí está la nave Y viene 10.000 también más Corre Sulta Sigue saltando Y sigo el tobogán La loca me quiere muerto ¡No! ¡Pum! Ah, ok Había que agarrar más vuelo ¡All right! ¡Niu! ¡Hasta luego! ¡Una dragón! ¡Ah, bueno! ¡Agarró la nave! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tenemos un paradragón! ¿Qué es eso? Busco una ruta A la ruta de origen Bueno ¡Niu! ¡Niu! ¡Ajá! ¡Elo! ¡Cero uno metido nuevo en el nuevo mapa Oye, pero tu lugar es grande Está arriba ¿Y esto tenemos que pasar? No sé yo Total sube ¿Qué coño es? Ah, no cae el arañe Pero lo había visto Le he visto otra forma Yo he visto ¿Qué coño es eso? ¡Añaras! ¡Añaras al mismo tiempo! Ya, espérate, espérate, espérate Que con una Ya me cuesta Imagínate con tres ¡Puta padre! Ya va, ya va Ya va, ya va Ya va, marico ¡Me llamo todo al mismo tiempo! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡Puta madre! Pero acércate, marico ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Muy cittudy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡O vale! ¡Tugiddy, tugiddy, tugiddy! ¡Tugiddy! ¡Pum! ¡Y pum! Ok, pero Hay tantos lugares Que no se ponen de ir ¿Qué es esto? Cuerno... Brochir Tallado a mano Incluso con metales Y piedras preciosas La complejidad De diseño Su vida es la que Pertenecia a un Wookie De gran importancia Un momento de parkour ¡Niung! ¡Salta! ¡Impulso! ¡Y agárrate! ¡Y! ¡Tugiddy! ¡Shh! ¡A ver! ¡El dragón! Ok, no sabemos Si es amigo o enemigo Igual Igual Por si acaso Pilas No voy a decir que Que después nos agarre Y nos coma el coco Hermano Y soy amigo ¿Y yo? Quiero enemigo Eh... El avión no me hizo nada Amigo mío Cuando Tarfu nos trajo aquí A luna gloriosa criatura ¡Epa! Me caí ¿Y esto? ¡Niung! Impulso Impulso Más impulso Impulso final ¡Epa! ¡Ay papá! Vamos a aprender algo nuevo ¿Qué pasó aquí? Arriba otra vez Estoy fallando maestro ¿Ah sí? Bien Sigue creyendo Deja de lo que temes Perder Ahora ¡Ahora otra vez! Ahí Espacio para Salto y de ahí Bien Ahora puede Ahora Ahora puedo hacer Doble salto Hermano Coño Eso decía falta Esto tuvo que Es más bien Esto no lo tenemos que aprender Esto tuvo que venir con Desde Desde el principio ¿Tú qué salto y de ahí? Tienes que volver a levantarte Mientras volvamos a levantarnos Seguiremos Sí, sí, sí Donde estaba Antes de la porra Peligro de extinción Hermano Ya ¿Qué? ¡Ya va! Ya No entendí la vaina ¡Ah! Amigo Ok Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo ¡Ahí le hay que! Mira aquí está el dragón Hermano Yo vengo a ayudar Don't worry Be happy A ver ¿Qué tienes? ¡Hálamé! Pero hay que tener cuidado Y no temas No tenemos daño Vamos amigos Pupi put Ah bueno Es una pieza de la nave Hay que removerla Esto va a doler ¿De acuerdo? Mala mía Gracias BD Gracias BD Listo Curada Ya estás listo La broma es gigante We Coño Pensé que me pudiera Montarme en tu espalda Y me ibas a llevar por ahí No jodas Que abre de mierda Amigo mío Jamás tuve una vista Nexquisita Como en lo alto De este árbol Subir me ha dado Tiempo para reflexionar Por voluntad de la fuerza Que encontrará Bógano Ya que me tiene ahora Me tiene ahora Me espera una travesía Muy grande Ah no Me jodas Ah bueno El dragón está aquí Es un ave Pero yo le voy a decir dragón Ok Si voy a volar No Perdón por haberte Dicho que eres un ave Mierda Ahora si sos un ave Pro Y humilde El mejor ave del mundo Pero te seguiré llamando dragón Mi pana El dragón Ah no hay tantas cosas Que el imperio no ha tocado Ya en vez de Todo lo que tenemos Que investigar En ese árbol O la llave Era este dragón Oh lol Que hermoso Todo It's so beautiful I'm getting high Ya dimos el paseo Está bueno Hemos llegado a nuestro destino Se fue ¿Me encontraste el body? De la clara Una empuñadura de sobre De luz adquirida No me quería meter Con esto Pero bueno Ok Sigamos nuestro Camino Todavía no Queda mucho por recorrer Según el carajo este Pues ¿Buscas algo? Blame ¿Qué consigues? Te duro Por fin Hallé mi tesoro El Astrium Estaba por los sabios Sefo Hace milenios Tengo en mis manos Una pieza Historia Galáctica Jamás podré agradecerle A Tarfu Lo suficiente ¿Sabes lo que significa Amigo mío? No hay Qué regresada Todo Mira La oscuridad Habló Estoy intentando Ayer el Astrium Dentro de la tumba De Kugit Fuerza nos proporcionó Un nuevo camino La tumba De Kugit Tres palabras De origen Otra vez ¡Wegin mi pana! Bajando Topine Llévenme Llévenme A la caca Pues ¡Ay! ¡Madafucka! ¡No! ¡Hermano! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea el imperio! ¡Ay! Ahora sí Ah, ok Ahora sí Si viene Vos No sé por qué La segunda hermana Te considera Tan importante Me gusta acumular recuerdos Pero Lo mío No son recuerdos Y Siendo en esta No vale Es mi tiempo Así que Hagámoslo ya Hermano Usted va A morir La novena hermana A la verga Ah, wey Ya va Espérate Espérate Eso iba a ser yo Ya va Espérate 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 Ya va Aguántame Ajá Ajá Hermano No me deje a la mitad De la pelea Y esta cara Se va Y ajá No Al final No nos matemos Nada mal Para una masura ¿Qué está Para un Jedi? ¿Alguna diferencia? Tugdi Sí, yo también Puedo hacer eso Mira, yo también Puedo hacer eso Ah, bueno Ya lo tengo activado Ah, bueno Hizo daño La bloquea Cuánto quisiera yo Meter a meter eso Cuñazo Pero no puedo Oh, lol Clic, 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 clic ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Aprimente se sentí eso! Control izquierda Control izquierda Control izquierda Adiós Tugdi Cuñazo en la cara Ok, falta poco Falta poco Falta un cuñacito Falta un cuñacito Ok Falta un cuñacito Falta un cuñacito Adiós Ahora Quita el coco It's over Con mi quinceador Aprendí que ninguna calle Es demasiado grande Está en infimuto Porque le quitaron la mano Serer un miembro No es nada Hermano Me está jodiendo Ah, bueno Segundo round Los amigos No debes crear los toques Sí, sí puedo Bueno, yo no Pero otra gente sí Hasta luego Hermano Debe Morirter Diego Derrotamos a una inquisidora Bueno, no No está 100% muerto Todavía no sabemos Si está muerto Lo más probable Es que no, pues Pero Pues ¿Te creímos muerto? No, ya no ¿Está ahí bien? Me alegro que no Debo volver Ser y Gris Nos esperan Bueno, yo tengo que Llegar el cuento Y decirle Mira, acabo de pelea Con una inquisidora Y la gané Hola Mi panache Ya me están esperando Aquí afuera Bueno Está bien, entonces Cordova cree que la llave ¿Qué? ¿Allá está tu Wookie? Sí Pero Pero Está por doquier Bueno Trilla La segunda hermana Se ha ido por ahora Pero aún nos persigue Agüita ¿Ven a la ven, hermana? Soy vacío Pero hermanos Felicítenme Ay, ¿por qué nadie dice Felicitaciones o algo así? ¿Por qué la situación está tensa? Cuando me capturó el Imperio La resistí Me juré a mí misma Que moriría Antes que Hablara Pero luego Sombra oscura Llegó Y era porque Porque pasé Imaginable Y aún así Luché Pero al final Me Desmoroné Y le entregué A ver qué chamo Como le estás echando Mucha sal, ¿no? Y sé que no hay nada Que pueda hacer Para Eso Pero Cal Aún podemos salvar A la demás En el holocán Escucha La nueva hermana Dijo algo Sobre convertirse En inquisidora Algo inevitable Pero tú pasaste Por la Habla Un título rápido Ay, hermano El holocón De Córdoba Que rastrea Tu lase Me amuel su Ay, vale Está bien Entonces El pasado de ser Está largo